Y una skin del coche del Dacia también, así de graffiti ¿Molona? Bueno En naranja ha caído uno Yo me tocó la skin esta del coche antiguo, tío Oh, qué grande Me parto, eh Está guay, eh Yo me lo pongo siempre Pero no la he visto en acción, eh Yo sí, eso Y además da más cover que otros coches, eh Está muy bien Tremendo Tremendo, baby Yeah Y en... Le pasa como al tanque que cuando pisa en la Z Oye todo perfectamente Sí Tiene alguna ventajilla Hostia ¿Tú quieres una mini 14? Ya la llevo Ah, sí Creo que lo escuché ¿Pisa en la U? Sí, en todos lados, tiran al suelo Ah, vale Ah, sí, vale Está por aquí Uh, chalequito Mira, ya no quiero la mini, para ti Vale Cuidado que había gente cerca, eh Relativamente ¿Te refieres a gente que ha muerto y todavía no lo sabe, no? Sí Cajas de pino voladoras Pobreito ¿Qué le pasa, Oliver? Tengo una veril Mira, mira qué veril más molona llevo Pues ¿Qué te parece? Vale, pues yo qué sé Subimos a los tejados Vamos a por ellos Venga, va Por favor, clean B Pues yo voy a saltar por aquí Por ahí suben los poros, eh Sí I'm sexy And I know it ¿Lo veo al fondo? Vale Te espero para que te subas Vale, estoy arriba No puede ser ¿Dónde he comenzado? Bueno, claro Ese me ha disparado como si fuera un bot No sé si saltan, la verdad Pero... El que yo no quedo lo veo saltando por el aire El otro es un bot de manual, eh Procedimiento No lo veo, tío El movimiento errático este para adelante se gira, ¿sabes? Sí Pues no sé dónde está, tío Yellow O sea, eh... Es un bot, eh ¡Oh! Con el bot Vaya... Tirada con la cara No huele a bot, eh ¿Dónde coño está, tío? Estaba la... Ahí estabas, eh Viene tan fuerte, eh Pues nada Voy a meterle un fueguito A ver qué pasa A ver si está Lo oigo para amarillo, de luego A la de... No, ahora tengo que a ti Por mi lado Buena ¿Están los botarridos? Te estaba hablando Pero estaba mute, tío Sorry Oh Te estaba diciendo Está aquí Te le tiro un flash y le voy Ah, pensaba que era flash de él Yo campeaba aquí fuerte No, no, era mía, era mía Era mío Mi función campera la he hecho bien, eh Sí Me he quedado cubriendo No he hecho ningún movimiento en vano Ha sido de lujo He comido la pared Proceduralmente Acabo de pillona por ocho, mira Yo me gustaría llevar franco en esta, ¿vale? Sí, aquí tienes Ah, puede ser ¿Qué llevas puesto? ¿Mmm? Guiño, guiño Llevo una mini catorce de mierda Ué... Mira, te voy a hacer... Te voy a hacer feliz Y te voy a dar un maravilloso card que llevo encima Si me das esa mini Y pillo un M4 Sí, claro ¿Me apetece? Sí ¿Cómo se cambiaba la skin, tío? Quitar skin, cambiar skin... Era... No, puedes quitarla ¿Dónde coño me voy, tío? ¿Es el gilipollazo o qué? Pues... Eso es lo que te puedo ofrecer Vale, maravilloso ¿Te interesa? Me interesa Toma una mejilla por si no tienes Una mejillita Bueno, y ahora quiero cambiarme a balas verdes Dice celo, Tomate Dice celo ¿No habías pillado una M4? Una K2 aquí Uff Durísima No, no, te había dicho que iba a pillar una M4 Ah, vale, vale, vale Lo que pasa es que... A ver la aila, pero... Ahí voy a buscarla, don Gurri Si no, me puedo pillar yo una K1 a veril Y te doy la K2 esta de mierda que llevo No, no, yo tengo una ulla Ya, la podemos dejar de buscar Vale, aquí hay otra granada de zona Uy, un premio de chalequitos del 3 para mí, por guapo Ah, sí Bueno, ¿quieres kits? Que solo tengo 7 Pues la verdad es que yo llevo 5 Vaya Pues dos al... Entonces... Mira, MK12 No sé si la prefieres a la mini Venga, sí A mí me gusta infinitamente más, eh Le metes la... Le metes la esta, la... La empuñadura esta ligera Que es como la vertical, pero... Como con huecos por dentro A mí no me digusta con palo, eh Con la por 6 y silenciada A mí no me digusta con... Y te quieres... Buah Mira lo que tienes aquí Que me ha tocado Hawaii, Bombay Pues te he dejado un M4 bastante flama ¿Coche? Se va Mira, aquí hay un palete Y yo estoy ya, eh Fully, eh Vale Te he dejado ahí un M4 flamita, flamita Voy a cargar esto Hace tiempo no pillo la UG La voy a disfrutar un poco hoy Bueno, hoy Hasta que me ha... ¿Ah, sí? ¿Vas a llevar la UG? Pues me pillo yo la M4, entonces Díselo, Tomate Díselo Grande Bueno, ¿cómo van las apuestas? Las apuestas ya me están barriendo, ¿no? A ver cómo van las apuestas Buf, ¿quién hará más daño? Voy a apostar muchos por mí Vale, pues yo creo que estamos, ¿no? Sí Vale Solo tengo un buggy at the moment Ahí hay un... Hace tiempo que no encuentro una bengala, tío Ropitas Navi, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Te digo que llevas ropita Navi, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? Te llevas ropitas Navi Sí, sí ¿Qué te parece? Veme, ve Hostia, vaya buggy, ¿no? ¿Está? Invito yo ¿Quieres ir a algún sitio en concreto? No, por el menos cuando vamos a buscar problemas, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Y si le preparamos un handicap para el boom? Podemos parar Hay unas casas de aquí que están fuera de zona Pero muchas veces hay un autodefibrilador Si quieres lo miramos un momento Yo llevo Pa' ti, sí Ah, ¿tú llevas? Sí, pero pa' ti, pa' ti Vamos Lo miramos un momento y volvemos Sí Eso es un repo, ¿eh? ¿Ese avión? What the fuck? Vaya ¿Estás de coña? ¿En serio, tío? Me voy a curar porque me he hecho pupa, ¿sabes? Sí Está en el árbol, ¿eh? Sí, sí El otro es el que no veo, ¿eh? El otro no lo veo Está en este árbol Vícare Fully Si nos quedamos, ¿le vamos? Sí ¿Viene cocha? Pasa largo, ¿no? Sí Me gusteo y peleo a game Madre mía, tú Qué nivelón Vale Se va, ¿eh? Ávame Se ha ido para atrás por la colina Voy a mirar lo del este Seguramente lo he pillado Vale, ¿no? Vale, pues nada No hay... Lo invento Hombre, Kake Muchísimas gracias por ese pedazo de suficiencia de frescor Gracias, maquinón Gracias Aquí chaleco el dos entero, ¿eh? Por si lo quieres Yo salvo casco el dos Y flama, rama Canela ¿Quieres que le vayamos o no? ¿Qué prefieres? Cerrarles, ¿no? Cerramos un poquito O sea, gente... No han pegado ni un momento Lo único que querían es Pique al mínimo Para darte una palita Ya Se ha ido por detrás de la colina Sí A ver, entrar tienen que entrar, ¿eh? Sí También le podemos esperar por aquí, si quieres Le meto Z por si hay gente por la zona ¿No? No No se dañe que tuvieran un coche detrás y se hayan pirado ya rotando norte Ya, es probable ¿Amasamos, no? ¿o qué? Sí Mira, coche naranja de Z, ha parado en este Sí, están abajo, ¿eh? Los veo Le meto Z, ¿eh? En esta roca Me atropellé la sorpresa Vale Muy buena Cuidado ¡Me atropellé el coche, tú! ¿What? ¿Desde dónde me dan, tío? ¿Qué cojones? Es que me ha atropellado el coche Menos que me lo ha matado A mí también me ha dado, ¿eh? Maldito coche Me ha disparado desde 220 Un coche blanco que se acaba de ir ¿Coche del demonio? Esto ahí, si quiere, nos vamos No, no me quiero ir, ¿ah? Son los de antes, ¿eh? Si quiere, le ganamos colina, ¿eh? Y les esperamos más adelante Sí, les cerramos ¿Por qué no puedo entrar? Les esperamos ahí, si quieres Les pillamos la roca hasta de delante, Gris No los han visto, creo, ¿eh? No puede ser ¡Qué tantos! ¡Uh! No te creo, vamos, ¿eh? ¿Te va a ganar nada? Sí ¿Le meto granada de foro? Ah, está solo ¿Y el otro? Tendrá desfilibrador igual, ¿no? Puede ser Zona de juego Pues nada, vámonos Qué raro, oye Ah, bueno, igual estaba piqueando por eso ¿Se lo habrá echado? Vamos a mirarle Tengo dudas, ¿eh? ¿Y a dónde contraer? Sí, se lo ha echado Uy, una ojo Me la cambio Adiós, M4 Una palita yo Me pillo un humo, ¿vale? ¿Ready? Go Ready Bueno, nos seremos Vaya rotadilla Nos seremos la muerte al volante, ¿no? Eh, tremenda, ¿eh? Tremenda Llevo el agujé con la skin, ¿eh? Si quieres que te la deje Ok He hecho que la vida escas Sí Haga más energía ¿Que te de más energía? Sí Ok Ah, porque has puesto que la suba a 40, ¿no? Pero será agua, ¿no? En el mundo real será agua, ¿no? Sí Uy Anda, ¿y esto? Cositas ¿Qué? Sí, pero hay un coche aquí ¿Tú cómo lo ves? ¿Te apetece? Yo, a mí me apetece siempre un Ok Voy preparando uno sumo, ¿vale? Venga Hacemos una paradita táctica aquí en un momento Sí, gracias Para mí no me apetece, ¿sabes? Pues igual no ¿Qué me ha venido? Hola, la que me han dado Madre mía, tú ¿Qué me ha venido? Me tiro para atrás Uno me ha caído por zona de juego Me tiro para atrás por si me te empiña Está bien No, no, no me ha llegado, va a dar red Vale Son... Llevan repos noob La que me ha soltado en la cabeza, en el coche, ¿qué? Ya ve Todas las ruedas pinchadas además, ¿sabes? No sé en qué humo está, pero creo que en el de la derecha ¿En el loot? ¿Está? ¿Tirado detrás del coche? Se está metiendo red Muy buena Creo, pero lo he rematado, ¿eh? Lo he rematado, hay falta uno Está ahí de igual, ¿eh? Y para atrás porque me puede tener que dar ¿Está también en el coche? Sí, está detrás del coche, sí Estamos chungos, ¿sí? Estamos chunguis, ¿eh? Ese coche... Sí, sí, hay que tirar con el coche, aunque sea, ¿eh? Estoy tirando un poquito, ¿eh? Sí, sí No mola esto Sí, pero tiene dos ruedas, ¿eh? Te va a costar si... Si te trompeas, estás muerta, ¿eh? Ya, pero es que... Voy a intentar Píllalo, píllalo, píllalo Lo llevo en línea recta Mételo, mételo, mételo Ahora voy yo Estoy cerca Hay un coche ahí en la entrada a la izquierda, así se lo ve Sí ¿Ve a curarme? ¿Este tío ha muerto el de atrás? Yo no he visto en la FID, ¿eh? Que nadie muera por zona No Setos y roca Sí, vale Tienes segundos Vale, puedo ir a por ti Y entramos con esto, ¿eh? En línea recta Vale, podemos ir andando ya si quieres, ¿eh? Estamos cerca, yo creo Sí Lo acerco aquí igualmente, ¿eh? Lo dejo por de zona por si acaso nos tenemos que cubrir o algo Por si muerde, sí Aquí lo dejo hasta adentro, ¿vale? Perfecto Somos por aquí para limpiar un poco Hostia, la que me ha reao en el coche, tío Ya ves, truz ¿Coche? Coche delante mía, ¿eh? Oigo Roto por derecha contigo Aquí tenemos alturita Ni tan mal el coche, la verdad Va a tener dos ruedas, tío Vale, sigue tal ¿Avanzamos un poquito más o quieres jugar por de zona? Esa casetilla, no, no, no Esa casetilla Huele, ¿eh? ¿Me parece Gucci? No me parece Gucci Me parece que huele Ya Huele a ratón Pues me puedo acercar y meterle una flash por el agujero A ver, a ver Lo tiro mal Sorry Sorry No, nadie ¿Tara que los dos full ahí dentro? Sí Voy a pillármelo porque lo tengo muy poquito toca, pero En las casas creo que ha llegado el coche Sí, esas casas tienen que estar pilladas, sí Bueno, tío ¿Quieres que aguantemos un poco izquierda? Porque el tiro de la izquierda igual no viene por aquí abajo Ahí lo tengo ¿No? No, es una rama Pero hubiera estado guapo, ¿eh? Habría estado brutal En mi imaginación, sería yo buenísimo Piña al fondo, ¿eh? Luche enfrente Las casas, 85 ¿Qué es el saldo del tiro? ¿Qué es el saldo del tiro? ¿Qué es el saldo del tiro? ¿Cómo, cómo? ¿Quieres que avancemos? ¿Quieres que esperemos? Me gustaría cerrarle aquí a esa gente, ¿no? Vale Lo único, putada a los de las casas luego, ¿eh? Que aquí arriba creo que hay gente Vale, hay uno aquí Aquí tenemos mocha, ¿eh? No tiene casco ya Acaba de caer un drop en la casa, Peque Vale, acaban de noquear a uno, ¿eh? Ahí donde estaba marcando el amarillo Uy Aquí hay un coche En naranja Uf, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que lo suyo es pillar El campón O sea, rotarlo por el surf ¿Qué te parece? Vale Sí, es que nos vamos a meter aquí En un sándwich que te cagas, tío Sí, vuelvo a demás, ¿eh? Y quedan 40 segundos, tío Yo entraba y esperaba Bien La gente está en el combate Que acaba de sonar Van ahí al drop del campón Nosotros vamos a rotar tácticamente por surf Sí Nadie nos va a mirar Han caído Luch Al pasar las casas, ¿eh? No sé muy bien dónde Pero por 85 aprox Uy Tiritos delante Tiritos delante Eh, sí Está bien, pero A medida de combate O sea, a medida de distancia el combate Un poco ñé Sí Hostia, pues a mí me flipa, ¿eh? Mucho, mucho recoil, ¿no? Bueno, la he jugado dos veces solo Un poquito de recoil, sí Pero está muy guapo Y le faltan 5 balitas, ¿no? Dame Sí, eso sí Eso sí Pero a ver Si me la das a elegir entre tal ¿Sabes? La cojo Si voy el 5 la cojo Si voy el 7 no Ya Si hubo una barrel en mis manos Uf, coche aquí tú Hostias No me resulta gustoso Lleva cuidado, por favor Mira, mira, mira Mira, tengo un tío aquí Una party En esta roca Me cago en la puta Gente detrás nuestra, ¿eh? También Estamos un poco en la mierda aquí Vaya, se va a caer por zona Vale ¿Cosigue entrar? ¿Vale? ¿Uno de ellos? Aguanto aquí atrás, ¿eh? No me voy a comer los de las casas, ¿eh? Muertos Vale, me ha dado la muerte Aguanto aquí Tenemos aquí los Lutz ¿Coge el coche o eres tú? Yo, yo Vale, vale Si no, no llego Vale, los tengo aquí En los Lutz Aquí en los Lutz hay gente, ¿eh? Un dúo Está saliendo de las casas Lo tengo que curar antes, ¿eh? Uno noqued Dos muertos Qué rico ¡Rico! ¿Otro aquí en este árbol? No sé a dónde me han disparado Vale, lo acaban de noquear Que me han disparado De naranja, dos Naranja, dos, ¿eh? Voy, voy, voy Te ayudo ahora Chil, chil ¿Avanzan? ¿Uno se queda en el árbol todavía? No salen, güey Sí, siguen en el árbol Y el otro un poquito más a la derecha En una roca Un cheto expulsa por chetos Bueno, en fin Nice Ese lo noqueo yo Era uno de los que estaba corriendo, creo O sea, me igual Vale, 40 segundos, ¿eh? Vale Dos muertos Vale En amarillo Avanzan por aquí ¿Aquí? En naranja En naranja uno ¿Se ha matado otro? Y ahí al fondo otro ¿Se lo han cargado? Falta uno de tu naranja Los que salían Falta este Zona, 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 peque Hay uno noque Sí, hay uno noque De una roca al fondo, ¿eh? Nos quedan tres, ¿eh? Sí, el de naranja Metro el coche Ve tú a pie, ¿vale? Que no... Sí, sí, sí Por si me fastean Que ha avanzado a la roca ya Está dándole, creo que resa a su colega No En la roca, ¿vale? Vale, tiene que salir, ¿eh? Está fuera Aquí tengo dos Sí, queda ese Uno al suelo De estos dos Vale Aguanto yo al de la roca Igual roto por el otro lado No tengo visión Muertos estos dos Falta solo ese Vale Coge En el árbol Buenísimo Muy buena 3 por llámenes Aquí os llevo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Estoy en racha Hay que echar la lotería Yo creo que ha sido el GG del primero Es lo que me ha dado esta actitud ¿Sabes? Es que me como el mundo ahora mismo La verdad es que sí, ¿eh? Vamos full Y otro A tope A tope Estoy subidísimo O sea, ¿eh? Gracias.